que pierda su vida por el COVID-19 hoy es responsabilidad de Nicolás Maduro. Cada venezolano que hoy pierda a su mamá, a su papá, a su tío, a su sobrino por el COVID-19 es por la incapacidad del régimen, por haber perdido tres meses y ese dolor tiene un responsable que es Nicolás Maduro Moro. Voy a comenzar evidentemente con una Venezuela en emergencia, con una Venezuela que puede ser la tragedia dentro de las tragedias de la región si llegáramos a ver o a tener cifras similares a las de otros países de América Latina y que hoy no hay razones científicas para no pensar que vamos así. Lo primero que debo decir y denunciar es en medio de la irresponsabilidad aclarar que no hay ninguna cepa nueva, ningún virus nuevo en el estado de Zulia, es el mismo COVID-19. Solo que el estado de Zulia nos está mostrando la incapacidad de Nicolás Maduro y cómo se perdieron tres meses de cuarentena y no construyeron las capacidades en el territorio venezolano. Si eso no fuera suficiente debo denunciar la pérdida de 500 pruebas tipo PCR, es decir, 500 venezolanos con síntomas, posiblemente con COVID-19, las pruebas que salieron del estado de Zulia a la capital Caracas nunca llegaron. Nunca llegaron las pruebas a Caracas. Es por eso que paradójicamente ayer la dictadura no anuncia casos en el estado de Zulia, como si se hubiese detenido la enfermedad o la tasa de contagio de la enfermedad. La razón es que no es no solamente que somos el país que menos pruebas hace en América Latina. El único país que hace menos pruebas que nosotros es Haití. No solamente que hay que esperar de 10 a 18 días para recibir el resultado de las pruebas. No es solamente que están dejando de procesar las pruebas de algunos estados para procesar la del estado de Zulia porque no hay capacidad. Es que se perdieron 500 pruebas y ahora andan desesperados buscando llamar y contactar a estos venezolanos para repetirle la prueba tipo PCR, lo cual evidencia el desastre, el desorden y la incapacidad de Nicolás Maduro. Yo todos los días hablo con colegas médicos en distintos hospitales del país y me transmiten la angustia, la desesperación, de eso que uno siente cuando es médico con el compromiso de servir, de lo que uno sabe lo que significa tener una bata blanca, estar ahí para un paciente, estar ahí para un venezolano. Y hoy debo decir con el pesar de que son mis colegas y de que todos los demás están expuestos, que vamos camino a tener la tasa más alta de mortalidad en personal de salud de la región. En tan solo 10 días y sin ningún tipo de palabra de condolencia o reconocimiento por parte de la dictadura, debo decir la puérdida o la muerte del doctor Samuel Viroli, del doctor Jorge Leal, que perdiera su vida ayer también en el estado Zulia, del doctor Adam Muñoz, que perdiera su vida en el estado Mérida, de la licenciada Keila Malaya, licenciada de enfermería, que también perdiera su vida en esta batalla y en ese compromiso de servir y ayudar a los venezolanos en un hospital, de la doctora Zayda Plumache, el doctor, la doctora Solángel Escandela y el doctor Carlos Castillo. Colegas, médicos, enfermeras, del personal de salud que perdieron su vida y la mayor frustración que sentimos hoy los médicos es por no tener un tapabocas, por no tener un simple tapabocas en un hospital de Venezuela, por no tener unos guantes o tener que reusar un par de guantes como estos que no los hay en nuestros hospitales, por tener que afrontar un paciente y asumir el compromiso de servir, de diagnosticar, de ocultar, de examinar un paciente con COVID-19 sin las medidas básicas de protección por el instinto, por eso que nos enseñaron nuestros maestros en nuestras universidades de servir, de ayudar, de salvar vidas. Y hoy la primera reflexión que debo hacer, además de transmitirle la angustia de lo que me dicen los colegas con que hablo todos los días en todos los hospitales de Venezuela es falta el agua, falta la luz, faltan medicinas, no hay rayos X, no hay tomógrafos. ¿Qué vamos a hacer si faltan los médicos? ¿Qué vamos a hacer si faltan las enfermeras? Si faltan los avionalistas, si falta el vigilante, si falta el camillero, porque Nicolás Maduro sabe resolver todo es con plomo y con cárcel y el COVID-19 no se puede resolver con plomo y con cárcel. Y es por eso este llamado de atención, de angustia, de dolor, de preocupación, al riesgo de exposición que tiene el personal de salud, al rol fundamental que juega a nivel mundial en el COVID-19 el personal de salud, a este aumento en tan solo 10 días de colegas fallecidos a nivel nacional y las razones que no se terminan de resolver y la preocupación, insisto, ¿qué vamos a hacer si perdemos ya los maltratados médicos y personal de salud venezolanos, ya los peores pagos del mundo? Si los perdemos en nuestros hospitales, ¿quién va a atender a los 30 millones de venezolanos susceptibles a tener COVID-19? Si esto no fuera ya suficientemente grave, el responsable de cada muerte en Venezuela, que es Nicolás Maduro, sigue mintiendo, sigue ocultando la información. En estos últimos 10 días no han reportado 28 fallecidos en el Hospital Universitario de Maracayla, 28 venezolanos que ya no están, 28 venezolanos que perdieron su vida por el COVID-19. A esto debemos sumarle 44 venezolanos en varios estados del país, entre los que destaca Mérida, Bolívar, Apure, Sucre, Aragua, Amazonas, Lara, Miranda, que también perdieron su vida por el COVID-19. Ya es suficientemente doloroso para los familiares haber perdido a su ser querido por el COVID-19, pero desde el punto de vista epidemiológico y de las mentiras de Nicolás Maduro, hoy la dictadura habla de 44 fallecidos en el país. Esto vendría a representar una tasa de mortalidad del 0.8%. Si sumamos estos 72 fallecidos a los que dice la dictadura, tendríamos un aumento de la mortalidad al 2.18%. Una mortalidad mucho más parecida a la mortalidad mundial. El COVID-19 tiene una mortalidad que va del 2 al 4% y esto es un poco más real a lo que está sucediendo en Venezuela. Es imposible correr modelos matemáticos, es imposible hacer proyecciones, es imposible entender realmente la enfermedad si no tenemos información cernera. Y si Nicolás Maduro oculta los fallecidos que ocurren a nivel nacional, es imposible entender el comportamiento y es imposible tomar las medidas acertadas para contener el COVID-19. Si esto estaríamos hablando de una mortalidad que pasa del 0.8% al 2.18% con 116 fallecidos que hemos podido nosotros, 72 fallecidos, el total sería 116, que hemos podido nosotros confirmar y constatar a nivel nacional. Todo nos indica que probablemente sean muchos más, muchos más venezolanos que pierden su vida por afecciones respiratorias. Y debo decir, hoy a nivel mundial todo paciente que pierda su vida por una infección respiratoria, insuficiencia respiratoria, debe ser considerado un paciente COVID-19, tenga o no tenga la prueba. Es así como reportan los pacientes a nivel mundial en todos los países de la región y del mundo. Hospital Universitario de Maracaibo. Continúa el colapso. Hemos conversado en muchas oportunidades con el verdadero gobernador de Zulia, Juan Pablo Guanipas, tratando de conectar, de ayudar, de ser útiles a los venezolanos. Pero sigue el colapso del Hospital Universitario de Maracaibo, que está en manos además de quien usurpa la gobernación. Es decir, así como Nicolás Maduro es responsable en el Zulia, es responsable este individuo de todo lo que pasa en este hospital. Todas las camas de terapia intensiva están ocupadas. Hay 395 pacientes con COVID-19 positivo en el Hospital Universitario de Maracaibo. Las seis camas de terapia intensiva ocupadas. Solamente hay nueve ventiladores, de los cuales tres están ocupados. ¿Cuál es el primer pensamiento de angustia de quien tiene a su papá y a su mamá en Venezuela y de que es médico y sabe las posibles complicaciones? Que de esos 395 pacientes probablemente, cuando se ocupen los cuatro ventiladores que faltan, no van a tener soporte ventilatorio, no van a tener una cama de terapia intensiva y vamos a tener venezolanos que pierden su vida porque no hubo cómo atendernos, porque en cuatro meses de cuarentena se hizo politiquería, se hizo control social, pero no se compraron los ventiladores, no se construyeron las camas de hospitalización, no se construyeron las camas de terapia intensiva, no se dotaron los hospitales con mascarillas, con material de protección, con mascarillas de protección y con guantes, no se dotaron con medicamentos, no se arreglaron los equipos de rayos X, no se arreglaron los tomógrafos. Es decir, hoy en el estado de Zulia de esos 395 venezolanos, así como ya han perdido su vida, 28, muchos de ellos perderán su vida porque no hay una cama de terapia intensiva o no hay un ventilador. Estamos hablando de un solo hospital en el estado de Zulia, estamos hablando de la crisis en un solo estado de Venezuela. También me viene la angustia y la denuncia de que siguen habiendo otras enfermedades. Hoy el hospital universitario de Maracaibo está colapsado y dedicado solo al COVID-19, pero seguimos teniendo mujeres con cáncer de mama, seguimos teniendo niños con leucemia, seguimos teniendo personas que le dan infartos, que le dan ACV, seguimos teniendo patologías normales en un país ya con un sistema de salud colapsado y no hay nadie que haga nada. Y el régimen incapaz de solucionar y salvar en la vida a los venezolanos que hoy perderán su vida, mientras nosotros hablamos, por otra patología o por COVID-19 ante la misma irresponsabilidad, la misma indolencia de un Nicolás Maduro que le importa poco la vida y la salud de los venezolanos. En el mismo estado de Zulia, funcionarios del FAES. En este momento en una clínica privada del estado de Zulia, perdió su vida el día de ayer un funcionario del FAES. Hay tres hospitalizados, uno colocado en ventilador en una clínica privada, uno con un ventilador de terapia intensiva, tres hospitalizados y uno que perdió su vida. Este es el aparato represivo del régimen que con su uso policíaco hoy está viendo las consecuencias. Pero nos llama poderosamente la atención por qué no lo han anunciado, por qué no han reconocido los casos de los funcionarios del FAES. Se me vienen a la cabeza, ellos han ido al comando. Los otros miembros, funcionarios policiales del FAES también están positivos. Tienen ahí secuestrado o preso, que es el modus operandi común, algunas personas que se encuentran en su comando que también pueden estar positivas. El uso parapolicial en vez del uso médico, esta es una demostración de lo que está sucediendo y de las consecuencias que se puedan ver. Del llevar a venezolanos obligados a refugio, a pasar trabajo, de buscar venezolanos y sacarlos de su casa y lanzarlos en un refugio porque creen que con una capucha, que con un fusil cruzado o con armas de fuego van a controlar el COVID-19. Y ahí están algunas de las consecuencias. Insisto, nos llama poderosamente la atención que no lo anuncien. Si están los demás compañeros de estos funcionarios positivos, si hay personas presas o detenidas ahí que puedan estar positivas en el comando del FAES en el estado de Zulia. Hoy, luego de cuatro meses, alta vulnerabilidad en Caracas, Aragua, Miranda, Vargas, con amplia capacidad hospitalaria, pero sin nada nuevo en los últimos meses. Hoy nos preocupa que podemos empezar a ver situaciones similares a la del estado de Zulia en otros estados del país y no hay capacidades. Por eso, para concluir esta rueda de prensa, quiero retomarme dos minutos para hablarle a usted, a usted venezolano, a usted que me ve en este momento, pedirle que se cuide, pedirle que tome usted sus propias medidas de protección porque Nicolás Maduro es incapaz de salvar una vida. Nicolás Maduro y el régimen es incapaz de construir capacidad. Yo entiendo que usted debe salir a bregarse la vida, usted debe salir al mercado, usted debe salir a trabajar, a resolver, a vivir, pero use la mascarilla, lávese las manos, mantenga la distancia. Yo sé que no hay agua, yo sé que una mascarilla puede costar en Venezuela dos y tres dólares, que es más que el sueldo mínimo, pero tómese esto en serio. Podemos ir a un escenario de colapso total si los números y las proyecciones se mantienen. No hay capacidad hospitalaria. Un Nicolás Maduro incapaz que está pendiente es del régimen policíaco y de la política y no de los problemas de la gente y usted debe cuidarse. Yo le pido que tome cada quien las medidas de protección porque el régimen que usurpa el poder no tiene las capacidades y vamos camino a ser la tragedia, dentro de las tragedias en América Latina producto del COVID-19. Nosotros no nos queda más que reiterar el compromiso y el llamado al gobierno de emergencia nacional, donde tenemos que estar todos. Los que nos gustan, los que no nos gustan, los que nos caen bien, los que nos han hecho daño, los que nos han perseguido, los que hemos ganado elecciones, los que creemos en una vida o en otra. Es momento de poner, de devolverle el sentido a la política, de que la política nuevamente tenga el sentido de ayudar y de servir. No de atacar, no de insultar, no de ver quién es más malo, más fuerte que el otro, sino de entender que la política es para esto, para que no se muera ni un venezolano por COVID-19 o para que no se muera ningún venezolano porque no hubo una cama de terapia intensiva, porque no hubo un ventilador, porque en medio de un infarto no hubo una ambulancia o una terapia o una emergencia donde lo pudieran atender. Hoy más que nunca, ustedes funcionarios de la Fuerza Armada, capitán, un capitán de la Fuerza Armada hoy tiene mi edad, 34 años, tiene padre, madre y hermano. Momento que nos pongamos con la conciencia en Venezuela, en el venezolano, que entendamos que un gobierno de emergencia nacional no es para destruir a nadie, no es para aplastar a nadie o para destruir a otros, es para dar solución a los venezolanos, para que entendamos que el centro de la vida y la política debe ser la gente y debarle soluciones a la gente. Así que nuevamente no me cansaré de insistir en mi angustia, en mi preocupación y en la de todos nosotros por el ciudadano, por el venezolano que hoy puede perder su vida, que hay que avanzar a una solución que le devuelva el sentido a la política y que le lleve soluciones a los venezolanos en un país que, insisto, está en emergencia, que puede convertirse en la tragedia de todas las tragedias y que todavía estamos a tiempo de hacer mucho y de construir capacidades para salvar vidas en Venezuela. Muchas gracias por conectarse y bueno, de la orden para...